¡Ey! ¿Cómo estáis, muchacitos? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo de Battlefield 3 Maestro Armero, un live. La verdad es que no sé por qué, pero bueno, me apetecía hacer un live. Y aquí os lo traigo. Y cuando he entrado, estaba buscando partida y veo Maestro Armero Epicentro. Y digo, ¿pero qué coño? Digo, si Epicentro es esto, es de Aftermatch. Digo, ¿qué cosa más rara? Pero bueno, pero ahí estaba. Era aquí, vale. Si veis que me corto un poquito, es que ya sabéis, ¿no? Maestro Armero, hay que ir rápido, esto es un live. Y nada, os quería comentar que, bueno, he salido a correr esta mañana. La verdad es que hacía tiempo ya que no salía. Me sentía cansado, ¿no? Esa sensación de que te sientes cansado. Pero cansado de no hacer nada. Hoy, por ejemplo, estoy, digamos, cansado. Pero cansado de que sé que he hecho algo que ha sido esta mañana ir a correr. Y la verdad es que me encuentro muy, muy bien. Estoy muy activo, más activo que la aplicación de Blink en el móvil de una ninfómana. Y muy bien, la verdad es que muy bien. Muy animado y por eso os traigo este live en esto, en, coño, ¿cómo se llama? En Maestro Armero. Que, bueno, que es un modo de juego muy frenético, todo muy rápido. Y nada, me vienen por la espalda. Hola, hola, mierda. Y, bueno, la verdad es que, ¿qué más, qué más comentaros? A ver, voy por la Magnum. Que es que la Magnum, la... No, hombre, no. A ver. La odio para el tema de aquí, ¿no? De Maestro Armero. ¿Por qué? Uf. Porque soy nulo con ella. Soy muy nulo con ella. Y... Ven aquí, hombre. No tenga vergüenza. Uf, menos mal. Y ahora este de aquí... Otro... No, mierda. Bueno, pues... Deciros que... Somos ya 238 mochacitos. A 12 de los 250. La verdad es que muy bien. Muy contento también por esa parte. Y que esta noche, como algunos sabréis, es la conferencia... Empieza ya la feria de tres. Y es la conferencia de... No sé ni a dónde coño estoy parando. Es la conferencia de... De Electronic Arts. A las 10. Esta noche, ¿vale? Y que me voy a conectar... Estaré por Skype. Por si os queréis conectar. Estaré por Skype. Y... Bueno, comentando... A ver... La conferencia. A ver qué tal está. Uno por aquí. Otro. Otro. Bien. Bueno, a la MK que es asquerosa. Le quito ese. Bueno, bueno. ¡Ah! Bueno, pues la verdad es que le está saliendo un live. Para ser un live... Que aquí en Maestro Almero hay que estar concentrado. Hay que estar calladito. Concentrado en el juego. Y... Muy bien. ¿A qué disparas tú? ¿Te lo quito? ¡Ay! ¡Me cago en! ¡Oh, oh! No. Patino. Los dos para mí. A ver, ¿dónde estás? Estabas por aquí. ¡Ey! ¡Ja, ja! Vale, está muerto. Y bueno, es que la verdad es que Maestro Almero me gusta bastante porque se hace... Se hace cortito, ¿no? Se hace ameno. Y... Y es eso. Es muy rápido. Te... Te olvidas un poco el tema de a lo mejor de... ¿Qué pasa conquista? De... De las... Expansión... O sea, de los... De los mapas que son muy grandes. Y entras un poco más en la acción. No sé si lo he dicho, pero antes... ¡Uh! Se estaba... Se estaba tierno, ¿eh? No sé si lo he dicho, pero antes... He entrado... Creo que sí, ¿no? Lo de... Lo de Epicentro. Que entra en una partida de Maestro Almero... Y estaba en... En los mapas de Aftermath. No sé si lo he dicho, pero bueno, lo repito. Por si no lo he dicho. A ver... Le llevo ventaja... Ha sido una ventaja chula. Venga, ahí. Me vas a hacer la culobra... La culobra cuando... ¡Oh, yeah! Vamos a ver el SAT. Asquerosa esta arma. Ni siquiera apunto cuando... Oh, está detrás. Está detrás. Está detrás. ¡Bien! Vamos. El SAT ni siquiera apunto cuando... Cuando disparo. Porque... Porque se va mucho. A ver... Sé que estáis por aquí. ¡Ey! ¿Dónde va? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! Ese me lo llevo. ¡Ese me lo llevo! ¡Tío! ¡La madre! ¡Qué me parió! ¡Joder! ¡Menuda mancada! Pero bueno, le llevo una buena ventaja, ¿eh? Le llevo cuatro armas, creo. A ver, así he podido contar... Rapidito. A ver... Ahí está, ¿eh? Siempre... Siempre suele haber... ¡Hola! ¿Qué hacéis? Ven aquí, hombre. No tenga vergüenza. Bueno, el M4... 1-7. Un rifle semi-automático. Un rifle de precisión semi-automático. Vale, ahí va el primero. Como ya sabéis, son dos. Y voy a hacer un maestro armero. ¡Ey! ¡Oh, yeah! ¡JNG! ¡Oh! ¡Uy, casi! Ven aquí... ¡Uy! Bueno, hemos tenido la chapa. ¡Oh! Lo siento, Fantasy. Perdón. Pero... Retrocedes un arma... Es una putada eso, ¿no? ¡Ay, mierda! Joder, si estáis aquí... ¡Tome, tío! ¡Tú! Hitmarker, macho, con el JNG. Ahí os va a matar 80, tío. No puede ser que un rifle de esta magnitud me haga un hitmarker. Ah, por cierto, que... Dejadme en los comentarios... ¡Oh! Venga, otro hitmarker. Dejadme en los comentarios... ¿Qué esperáis vosotros esta noche de... De Battlefield 3? ¿Van a enseñar en el online? Yo, la verdad, es que lo que espero de Battlefield 4... Que vi muchos vídeos y me hubiese gustado hacer un vídeo de esos. Lo que espero de Battlefield 4... A ver... Me encantaría que fuese muy parecido a Battlefield 3. Porque Battlefield 3 me parece... El juego, por así decirlo. ¡Oh! ¡Ups! Y... Que se pareciese mucho, pero... ¡Oh! ¡Madre mía, se ha comido la granada! Voy con el cuchillo ya. Bueno, voy a ir rapidito. Me gustaría mucho que tuviese... Un... Digamos, en plan lobby, ¿no? Cuando sales al menú. Como en el Call of Duty. Cuando sales al menú... Que... Que pudieses... Seleccionar, por ejemplo. Si ha desbloqueado algo... ¡Uy, sí! ¡Argo! ¿Sabes? ¡Ey! Tengo aquí una víctima. ¡Oh! ¡Mierda! Si ha desbloqueado algo... Pues... A lo mejor algún accesorio de arma o lo que sea. Pues poder ponérsela... Ir y ponérsela al arma antes de que empiece la partida. Porque... Es que si no, a lo mejor... Pues te tienes que salir... Y... Te tienes que salir de la partida. Ponérsela y... Bueno. Y no me gusta el lobby. Eh... ¿Qué más? ¿Tenía alguna rosita por ahí más? Pero bueno. No me acuerdo. Voy a ver si... Si... No. Este no muere. Voy a hacer aquí. ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Mierda! A ver el lobby. A ver si me acuerdo mientras... Mientras mato a alguien. El tema de la conexión lo veo muy bien. El tema que le pongan más accesorios a las armas. También. Tipo... Tipo me da lo foro. La verdad es que... Vi unos vídeos. Aquí tengo dos. Vi unos vídeos. Que... Así un poco la gente que lo quería... Que quería en Battlefield 4. Y la verdad es que se parecía mucho a... A... A Medal of Honor. A Warfighter. Por ejemplo. Poner más clases. Y demás. Pero bueno. Eso si queréis hablamos en otro vídeo. Aquí acaba este live. Como veis. Un live maestro armero. Y... Y primero. Que la verdad es que ha estado... Muy bien. Así que nada más por mi parte. Os dejo aquí con los galones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.